El ayer, cámara 1 corriendo Cámara 2 corriendo Ago y corriendo Acción Pienso en el tiempo Que ha pasado Desde que Te perdí en el ayer Cuando medito En los ritos De amor Que hicimos hoy En realidad Con la miel Encima de tu piel Abajo es mejor Arriba después Te espero todo el tiempo Hasta que el fuerte viento Hoy Se canse de soplar mi piel Y creo que los minutos Pasan muy lentamente Hoy Y se detiene el sol Encima de tu piel Abajo es mejor Arriba después Y creo que los minutos Pasan muy lentamente Y se detiene el sol Encima de tu piel Encima de tu piel Abajo es mejor Arriba después Tus labios otra vez Y todo como ayer Todo como ayer Todo como ayer Todo como ayer ¡Gracias!